¡Hola! ¡Buenos días! Hoy vamos a hacer dulce de membrillo Y aquí tenemos los ingredientes Por cada kilo de membrillo vamos a necesitar 600 gramos de azúcar Un sobre de cuajada Y vamos a echar una ralladura de naranja Y luego lo vamos a hacer Vamos a atunear con unos frutos secos Tenemos nueces, piñones y almendras También nos valen avellanas, apacanas En fin, cualquier fruto seco que queráis le podéis echar Vamos a partir todos los membrillos que están maduros Estos membrillos los tengo yo del árbol desde septiembre cogidos Estaban verdes y se han ido madurando poquito a poco Vamos a partirlos Mirad que se están oxidando ya de solamente darles un poquito el aire Vamos a partirlos, a pelarlos bien Limpitos, de piel y de corazón Esto tenéis que tener un buen cuchillo porque es muy duro La carne de membrillo es un poquito difícil de pelar y de limpiar Que sepáis que es así, el membrillo por dentro es duro Bueno, vamos a apilarlos todos Bueno, pues aquí tenemos los 2 kilos de membrillo que han salido Vamos a echarle la cáscara de naranja Y le vamos a echar Un kilo 200 255 gramos De azúcar Bueno, pues lo añadimos Y lo vamos a dejar Macerar Bueno, vamos a echar Una vez que ya está macerado el membrillo Bueno, lo vamos a poner en la olla express Que lo vamos a hacer Súper rápido Lo vamos a tapar Bueno, después de 20 minutos Que lo hemos tenido cociendo en la olla Mirad como queda Queda con un poquito de caldo todavía Pero el membrillo ya está tierno Ahora vamos a diluir La cuajada en agua fría Para incorporarlo Vamos a echar un poquito de agua Y vamos a echar Por cada kilo de membrillo Un sobre de cuajada Y dos Lo vamos a disolver Lo vamos a incorporar Todo Removemos Bueno Lo dejamos un ratito Un ratito más Y me va a salir una carne de membrillo Espesita Y sin mucho azúcar Bueno, pues ya está Lo dejamos nada Dos o tres minutitos más Y apagamos Y ahora lo pasamos Bueno, ahora lo pasamos Bueno, una vez que ya está pasado Mirad como se queda Tienes que poner la cuchara Para saber si está Mirad Es que ya Cuando hacéis así Se nota el espesor Que tiene Y está caliente Una de las maneras Lo ponen la cuchara de madera En medio Y se tiene que quedar sujeta Como está Y ahora ya vamos a rellenar Los moldes Bueno Bueno, preparamos los moldes Mirad, tenemos de varios modelos Estos son de estos que venden Metálicos Con su tapa Por si queréis regalar Que ya no los tengan que devolver Y luego tenemos los tuppers Estos normalitos Con su tapadera Para conservarnos Esto lo podéis comprar En cualquier supermercado Los venden Entonces lo vamos a hacer Con un poquito de aceite de girasol Lo mojamos muy poco Y lo vamos a hacer Un poquito Un baño Solamente así un poquito Que no queden empapados Solamente para que no se pegue El membrillo A la hora de desmoldar Si queremos desmoldarlo Que se pueda hacer Entonces lo vamos a dar a todos Y vamos a ir echando El membrillo Echamos con una cuchara Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser tunearlos Como dijimos Con nueces Con frutos secos De los que más os gusten Con nueces Le va muy bien La carne de membrillo Lo echáis a gusto Eso ya vais echando Los que queráis Si queréis echar también Los piñones a la vez O los hacéis variados O solos Yo le voy a echar Unos piñoncitos Y unas nueces Ahora lo cubrimos Con otra cucharada Mira ya está espesando Solamente con Según vaya enfriando Cubrimos bien O si no Que quede bien La altura no la hagáis muy alto Porque así de esa manera Queda yo creo que más estética Y mejor Lo vamos Lo vamos dejando así Y lo vamos a ir igualando bien Todos Y que enfríe Bueno, mirad Ya hemos echado los frutos secos En todas las bandejas Mirad Hemos echado los piñones Y las nueces Los tenemos ya Cubiertos Lo hemos alisado un poquito Para que quede bien Impresnados Los frutos secos Con la carne de membrillo Y ahora lo vamos a dejar aquí Enfriar un poquito Y una vez que esté ya frío Lo metemos al frigorífico Y luego ya Lo servimos Para que veáis Como queda Bueno pues Lo que vamos a hacer ahora Va a ser Desmoldar Uno de los membrillos Este mismo Para presentarle en el plato Una vez que ya está cuajado Ha quedado perfecto Bueno Lo vamos a partir Por la mitad Mirad Por la parte de abajo Vamos a dar la vuelta Para que veáis Lo que es los piñones ¿No veis? Y las nueces Lo damos la vuelta O lo podéis poner Como queráis Ha quedado Perfecto Además tiene un sabor A la naranja Que hemos echado Que le da un frescor Muy especial Bueno pues mirad Aquí está nuestra carne De membrillo Le vamos a poner Un poquito de hierbabuena Ahora con un poquito De queso fresco Un poquito de Un pan tostado En fin A media mañana Con los frutos secos Y en la carne De membrillo Os va a dar Una energía Para todo el día Espero que lo hagáis Y espero que os guste Y que os aproveche Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.